Ya se había ido Sebastián Fettel del equipo. Miren esto, quiero compartir esto con ustedes. Lewis Hamilton, nos sentamos más cerca de las ruedas delanteras que el resto de los pilotos. Da la sensación de estar sentado sobre las ruedas delanteras que es una de las peores sensaciones que se puede tener en un monoplaza. Primera explicación real del desaguisado con el que convive Mercedes y el campeón del mundo para un equipo y para un auto que tiene que ser parcialmente reconstruido para que funcione. ¿Qué quiere decir con esto Lewis Hamilton? Que en relación a todos los demás, la comparativa es esta. Miren, los tres autos alineados, miren Verstappen en relación a la línea, miren Leclerc en relación a la línea, miren a Hamilton en relación a la línea. ¿Qué ven? Que Hamilton está más cerca de la línea. ¿Por qué? Lo tuvieron que sentar más adelante. ¿Por qué? Porque Mercedes todavía no reconoce un capricho. El capricho de Mercedes es el Saipod 0, el pontón 0. ¿Qué es un pontón? Esto es el pontón. Esto, allá en el caso del RB19, Mercedes no lo tiene. Mercedes solucionó, cortó, pero para cortar la cola la tuvieron que poner más adelante. Entonces tiene los pies allá y maneja así, a pesar de que los pilotos van prácticamente acostados por completo, ¿no? Llevan la cabecita, pobrecitos, así, a duras penas, ¿no? Esto es uno de los principales problemas que Hamilton tiene a la hora de manejar y que todavía no se puede acostumbrar, lamentablemente. Observen, la diferencia, por ejemplo, entre el W13 y el W14 también es visible, a pesar de que ya el año pasado estaban justamente con el mismo criterio, pero encima lo llevaron más para adelante porque cambió toda la configuración en relación al piso. Entonces los pies, los pies de Hamilton están cada vez más adelante. El cuerpo de Hamilton está cada vez más adelante. En relación incluso al modelo antecesor de Mercedes que ya tampoco funcionó y que a duras penas le dio una victoria. En Brasil, el año pasado, a su compañero de equipo, a Joe Russell, no a Hamilton. Bueno, este es el dolor de cabeza, entre otras cosas, que tiene el equipo Mercedes en situaciones como la de hoy. Y hay una más que ratifica un poco todo lo que tiene que trabajar el equipo, porque cuando uno pone como un infrarrojo sobre los autos, ahí se ve la diferencia. La posición es la misma. Lo que no es lo mismo es lo cerca que está tanto Hamilton como Russell de las ruedas delanteras. Por eso se siente tan adelante, porque efectivamente es cierto. Fíjense, los pies de Hamilton o los pies de Russell están prácticamente sobre el borde de los neumáticos. El de los hombres de Red Bull no. Ningún otro prácticamente está en la misma situación. Porque el único que tuvo que adelantar a los pilotos, porque no tiene los pontones, es Mercedes. No tiene los pontones. Angostó tanto que no tiene lugar para poner el cockpit. Entonces va todo para adelante. Un dolor de cabeza. Una cosa que ya no saben cómo cambiarla, qué hacer. Cuando hablan de rediseñar el concepto, hablan de esto, pero es algo muy costoso. Los tiempos no dan. Lo pueden hacer, ¿cómo Mercedes no lo va a hacer? Pero no le alcanza el año. Pierde cinco carreras por delante. O sea, no tiene ni chance lejana de ir a pelear el campeonato en este contexto. Lo que hacen es tratar de mejorar lo que tienen, que es bastante poco. Así todo pudo ser la segunda fuerza en Australia, ¿no? En definitiva. Le va tan mal a Ferrari. Está acercándose posiblemente a Aston Martin, pero está ahí. Ese es el objetivo de máxima. Ese es el objetivo de máxima. No más que esto. Así que con este dolor de cabeza, que es un dolor de cabeza que debe tener Toto Wolf y por suerte no lo tenemos nosotros, es que a ustedes telemétricos les decimos un poquito más de paciencia. Diez días, más o menos. Y ya tenemos el próximo Gran Premio que será el cuarto del año. Gracias. Hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.